Me llamo Aurora, vine a la planta de la ayahuasca, ha sido una experiencia extraordinaria, para mi fue muy sanador, muy sanador porque traía mucho dolor desde el vientre de mi madre, estoy muy contenta porque es maravilloso. No, 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 el zapahuasca es una cosa maravillosa, en la ayahuasca trabajé con mi madre y muy maravilloso porque con el zapito, pues la fuerza del padre, del criador, especialmente de mi padre biológico, que no tuve la oportunidad de convivir con él toda la vida, sino que en unas cuantas ocasiones estoy maravillada porque hoy sé cuánto me amaba, que fue concebida con un gran amor tan puro, tan grande, me voy muy sana, muy limpia, yo no sentí ninguna molestia, desagradable, todo fue con Dios, con Jesucristo, que él siempre me acompañó, muy padre porque cuando llegué al vientre de mi madre, mi ángel de la guarda es Jesús, yo estoy doblemente maravillada, se los recomiendo muchísimo, en verdad, no sufran, sean felices. Gracias.